El Evangelio de Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Defensor que le enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad, que procede el Padre, Él dará testimonio de mí y también ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de la sinagoga más aún, llegarán la hora en que quien les dé de muerte pensará que da culto a Dios y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo les había dicho. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Nos estamos acercando ya próximo, ya la siguiente semana a celebrar o este domingo próximo 29 la Ascensión. Jesús sube al cielo. En ese contexto Jesús se dirige a sus discípulos y les habla del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, el Defensor que enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad, dará testimonio de mí y también ustedes darán testimonio. Y es el Espíritu Santo que impulsa a la iglesia a predicar. Por eso manifiesta, les he dicho esto para que no se escandalicen porque les tratarán así, les expulsarán de la sinagoga. Más aún, llegarán la hora en que el que dé muerte a usted pensará que está dando culto a Dios. Eso lo hacen porque no han conocido a mí ni al Padre. Por lo tanto, también les advierte que tengan presente aquello. De modo como podemos plasmar este texto en nuestra vida. Pedir siempre la fuerza del Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a entender la situación difícil que nos ha tocado vivir en esta situación de la pospandemia, la crisis social, política, económica. En medio de toda esta incertidumbre, la confianza en el Señor. Y que no debemos desesperarnos. Más al contrario, confiar en la fuerza del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo renueve nuestro ser, nuestro corazón. Y renueve también esta propuesta de la primera asamblea, asamblea eclesial realizada en México. En el que resultaba la sinodalidad en esta primera etapa de la escucha, de escucharnos, de renovarnos también de esta parte espiritual, pastoral, como iglesia, de comunión, participación y misión. Y así sea. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Paz y bien.